¡Hola a todos! Me vemos en un nuevo vídeo de descripción. Estamos aquí hoy con un Spitfire Mag 9 y hoy vamos a ver cómo funciona la mira giroscópica que portaban algunos aviones de la RAF y de la USAF en las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial. ¡Vamos para cabina! Aquí estamos con la mira. Como podéis ver, es mucho más grande que la normal y nos va a ocupar mucho espacio. Entonces, si no la sabemos llevar, lo mejor es que no la carguemos, ya que nos va a molestar más de lo que nos va a ayudar. En primer lugar, la mira se divide en estas dos partes, estos dos selectores que tenéis aquí, la distancia con el objetivo en yardas y la anchura del aparato con la propia mira. Además, tenemos cuatro modos seleccionables. Vamos a alternar entre ellos. Tenemos el modo fijo, donde no se mueve, es una mira normal, modo fijo con la giroscópica, que esa cruz que tenemos ahí se va a mover, solo la giroscópica, la más cómoda y la giroscópica nocturna con menos luz. Bien, vamos a pasar solo a la giroscópica. Vale, antes de despegar, deberemos colocar la distancia en la que tenemos nosotros la convergencia. En este caso, 250 yardas, que son unos 220 metros. Así que vamos a moverla. Ahí estamos. Como veis, ha crecido. Y ahora debemos colocar la envergadura del aparato, o de los aparatos los que vamos a atacar. En tal caso, siempre colocad entre los Messerschmitts o los Fockegulls. En este caso, un 109. Ahí está. Como veis, se ha hecho más pequeña. En esta distancia, nosotros ahora mismo alcanzaríamos al aparato y esa sería la envergadura de sus alas. A esta distancia, unos 250 yardas, unos 200 metros. Vamos a ver qué tal se comporta en el aire. Bueno, ya estamos aquí persiguiendo a un Messerschmitt. Vamos a intentar meternos en la mira y a disparar. El truco es ese. Debemos colocarnos en la mira mientras gira, manteniendo el giro con él. Y aunque llevamos la versión de las cortas del Spitfire, no deberíamos tener muchos problemas. Si lo hacemos bien, como en cualquier avión moderno, que seguramente estéis acostumbrados en DCS, las balas caerán justo en el sitio. Veis en el tamaño que está un poquito lejos. Casi está en el lugar. Ahí estamos ya. Vamos a disparar justo cuando está ahí. Ahí estamos. Derribado. Como veis, es muy preciso. Si tenemos las settings bien colocadas, con la convergencia, etc. Nos ayuda mucho en el tiro. Y es una mira moderna. ¿Qué pasa? Que es un arma troste muy grande y ocupa mucha visión. Entonces, os recomiendo quizás, si no la vais a usar o os gusta la otra, llevarla normal. Es muy grande. Pero bueno, si aprendéis a usarla, la verdad es que tenéis mucha ventaja contra el enemigo. Con nada. Chicos, hasta la próxima.